Siempre me es muy grato estar en una inauguración de una escuela. Esta es una obra que siempre será positiva desde cualquier punto de vista que se vea. La realidad es que ha habido una gran cantidad de obras en las escuelas. Ya ha platicado Jorge Alcocer, el responsable de estas obras, la historia de cuando vino, después del famoso 19 de septiembre que tuvimos una gran cantidad de problemas, especialmente en la región norte. Iguala, Huitzuco, Atenango, Tepecoacuilco, Copalillo, Taxco, fue la zona más afectada, 19 de septiembre del año 2017. Y circunstancialmente se repitió un sismo que se había dado lo mismo un 19 de septiembre varios años antes. Afortunadamente ha habido la posibilidad de dar una respuesta y la respuesta es esta escuela. Yo espero que la disfruten, que la aprovechen más bien, más que disfrutarla, aprovechenla. Creo que también es un muy buen mensaje y muy buen elemento para los maestros y para las maestras. No es lo mismo para un maestro o una maestra estar en un aula que no tenga condiciones, que esté con los calores que hacen por acá. ¿Tienen aire acondicionado los salones? Bueno. Pero nos faltan 10 que ya vienen aquí en la solicitud. Bueno, esos que hacen falta se van a poner, yo se los voy a mandar poner. ¿De acuerdo? También me ha pedido la maestra Lucía Arco Luna, que además es mi paisana. Es mi paisana. Está en Iguala de la Independencia, pero nació en Chilpancingo de los Bravos. Es buena combinación. Me decía la maestra que les hace falta el aula de medios. No tenemos el recurso, pero le he dado instrucciones aquí al director que vea la manera de cómo gestionar el recurso para el aula de medios. Estamos a punto de que se termine el programa que ya se anunció que se terminó, pero de lo poquito que se pueda hacer de aquí a los próximos dos o tres meses, yo le encargo a él que gestione el dinero del aula de medios. Espero lo logres. Lo que sí es un compromiso hecho es lo de los aires acondicionados. Lo de las aulas de medios hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Yo les quiero saludar a todas y todos los maestros y a las maestras, a los niños y a las niñas, y les quiero dar mi saludo afectivo y decirles que vengo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo a Iguala y que me da mucho gusto saludarles a todas y todos ustedes. Ya ha dicho también el propio Jorge Alcocer, y lo comparto con el presidente municipal, la importante cantidad de escuelas que tenemos pendientes a inaugurar de aquí a diciembre más o menos. Ya saludé al maestro director de la ESPI, tenemos la ESPI, ¿cuál otra tenemos? Importante, grande, la Gregorio... Club Rotario. Club Rotario también. La Gregorio Torres Quintero. La Gregorio Torres Quintero. Y como ustedes habrán escuchado, son importantes obras que sin duda le darán un gran cimiento a lo que son las instalaciones educativas. Y yo quiero decirles que para mí es una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad poder hacer todas estas obras que sin duda en todo el Estado aparecen. Aparecen aquí, aparecen en Tepecuacuilco, en Huitzuco, aparecen en Chilpancingo, el viernes inauguramos una en Acapulco, en la parte que se llama Palomares, aparecen en la Costa Chica. Mañana en la mañana vamos a inaugurar una escuela casi en el centro de Siguatanejo. Una escuela tradicional, ¿cómo se llama la de mañana? La Escuela Vicente Guerrero de Siguatanejo. Entonces, como ustedes verán, traemos una actividad para entregar escuelas rehabilitadas y nuevas, muy importante. Y el jueves en Chilpancingo, vamos a inaugurar el jueves en Chilpancingo la Escuela Secundaria Federal Antonio Hidelgado, que es una secundaria ícono, en donde, por cierto, estudiaron personajes que andan por ahí, entre ellos yo. ¿Está bien tú? Pues estás invitada el jueves a la inauguración, directora. Y en la ESPI estudió Tulio Pérez Calvo, que espero venga a la inauguración, para que deje constancia o que alguien recuerde que sí pasó por la secundaria. Eso va a ser muy importante. Me da mucho gusto saludarles. ¡Que viva Iguala! ¡Y que viva la Escuela Primaria Teófilo Rivera Vega! Muchas gracias.